Muy buenos días con todos. Primero, entonces, bueno, disculparme otra vez por el conveniente de la semana pasada. Espero que estén todos muy bien. Agradecer por la invitación. Es siempre un gusto de estar aquí. Entonces, sin más, el curso de hoy está dentro del quinto módulo, es la cuarta clase. Y hoy vamos a hablar de los avances, de las técnicas de detección para la salida de acuícola. Como pequeño preámbulo, podemos decir que el consumo de, no sé, ya, el consumo global de mariscos en 2015 representaba alrededor del 14 al 17 por ciento de las proteínas. Consumidas por el, por el ser humano, ¿no? Según la OMS. Y en el 2021, los últimos datos de la FAO indicaron que el 51 por ciento de las proteínas fueron proveídas por la pesca y el 49 por ciento por finalmente la apicultura. Se espera una reversión, está seguro, que tendrá una reversión dramática en unos años, ¿no? Donde finalmente la acuicultura tendrá que tomar cada vez más espacio a la pesca. Si, si nos enfocamos sobre la acuicultura peruana, podemos ver que hay cuatro grandes especies, ¿no? Que están cultivadas a nivel nacional. La trucha, el langostino o el camarón, la concha de abanico y la tilapia. Dos de estas especies son nativas, que es la concha de abanico y el camarón, ¿no? Y son también las dos especies de mayor importancia para las exportaciones, ¿no? Entonces, ese también es un aspecto, es un aspecto muy importante porque cuando hablamos de nativo, finalmente hablamos de animales que ya estaban aquí y cuando hablamos de exóticos, son animales que han sido traídos del exterior, que entonces pueden también conllevar con riesgos de traer enfermedades. Si hablamos de los desafíos actuales de la acuicultura, uno de los principales desafíos que existe a nivel nacional es los temas de enfermedad, ¿no? Entonces, la prevención es algo muy importante. También está como país megadiverso, el Perú necesita pasar por la valorización de su biodiversidad y eso pasaría finalmente por la diversificación con especies nativas. Para esto necesitamos también desarrollar paquetes tecnológicos para el mejoramiento de la reproducción de esas especies nativas para finalmente obtener siempre semillas que permiten el despegue de los cultivos. Y con el tiempo de esos cultivos vamos a ir seleccionando animales cada vez más adaptados a la acuicultura y finalmente eso se llama la selección y el proceso de mejoramiento genético. Y bueno, para esto finalmente también parece importante detener el capital humano que es adecuado, ¿no? Entonces, si vemos el tema de enfermedades en la acuicultura, ¿no? Sabemos que es probablemente el mayor reto, el mayor riesgo a la extensión de la acuicultura y eso lo dice la FAO, ¿no? Se estima que más o menos hay 6 billones de dólares de pérdidas por año, ¿no? Debido a las mortalidades. Si miramos un poco, tenemos entonces presencia de virus, como el virus de la mancha blanca que afecta a los langostinos, los camarones, que es probablemente el patógeno que más pérdidas genera, pero tenemos también virus de salmones, tenemos también virus de trucha, tenemos también entonces parásitos como por ejemplo el perkinsus, ¿no? O el piojo de mar o el salmón. Tenemos también enfermedades bacterianas como el HPND que son de los vibrios que también han provocado mortalidades masivas. Es decir, realmente tenemos un panel de diferente tipo de patógenos. Entonces, el reto que finalmente hoy vamos un poco a hablar, ¿no? Es finalmente cómo podemos mejorar las tecnologías para detección y el reporte rápido. O sea, hay muchos, muchas enfermedades, muchas veces provocan los mismos signos sintomáticos. Y entonces, ¿cómo podemos saber rápidamente quién está afectando? ¿Por qué se están muriendo mis animales, no? También el reto es cómo podemos detectar las enfermedades nuevas o las emergentes. Es decir, ya un patógeno que existía antes, pero que está retomando importancia. O una variación, una mutación de un virus que hace que ahorita se haya vuelto más virulento, ¿no? Eso sería para los emergentes. Y también, algunos casos también se están cada vez mostrando más que hay casos de mezclas de patógenos, ¿no? Muchas veces, microbianos, microbios que actúan en conjunto. Es cómo podemos hacer para manejar mejor esa diversidad en los cultivos. Si, de forma muy global, de forma muy general, entonces tenemos, para que se desarrolle un brote, necesitamos tres componentes. Entonces, el primero es un huésped susceptible. O sea, es la especie que finalmente tenga la fisiología, que tenga eventualmente una respuesta inmune baja, o que sea simplemente sensible, ¿no? A veces animales en buena salud también se enferman. O sea, el patógeno virulento es obviamente muy importante que esté presente, ¿no? Hay patógenos de tipo viral, bacterianos, fúngicos, parásitos. Disculpan que están los comentarios que impiden de ver la... Entonces, y finalmente el tercer componente, ¿no? Es el medio ambiente desfavorable, que puede ser finalmente una bajada de oxígeno, un pico de temperatura, un problema de microalgas o de turbidez. Y eso, entonces, afecta directamente al huésped y favorece finalmente, ¿no? O potencia la acción del patógeno, lo que puede generar un brote de grande amplio, ¿no? Si miramos rápidamente, ¿no? Tenemos entonces las células vegetales y animales, que son las más grandes, y después los patógenos generalmente, ¿no? Son pequeños, ¿no? Las bacterias son de los del micro, ¿no? Después tenemos los virus, entonces, realmente, aquí lo que vamos a ver es el primer punto es que la mayoría de los patógenos que afectan la acuicultura no son visibles al ojo, ¿no? Tenemos también, a nivel de transmisión, ¿no? Dos grandes vías de transmisión. La primera, la más, vamos a decir, la más común y la más conocida es la transmisión horizontal. La transmisión horizontal de patógeno es, por ejemplo, cuando existen vectores en el agua, peces que transmiten uno de los ciclos de los parásitos. Pueden ser también una especie de reservorio, un molusco que ha engurgitado el virus de la mancha blanca y que después es comido por un langostino. El canibalismo también es una forma de transmisión horizontal, ¿no? La contaminación por alimentación es algo muy común. Por ejemplo, se ha demostrado, ¿no?, que las microalgas pueden cargar virus de todo tipo, ¿no? No adentro de las células, sino que lo cargan porque finalmente el virus se pega a la microalga. También existen mortalidades por las heces o por los animales muertos y los cuerpos en decomposición, ¿no? Y esos virus pueden estar consumidos o entrar en contacto o estar en el agua y finalmente afecta a los animales. El otro tipo de transmisión que es muy importante y que es a menudo menos focalizado es la transmisión vertical. La transmisión vertical es decir de padres a hijos. Es decir, tengo reproductores que pueden estar infectados, ¿no? Muchos de los patógenos, riqueza, virus, se finalmente migran a las gónadas, ¿no? Y al momento de la reproducción, los huevos van a estar infectados. Y estos huevos infectados finalmente dan lugar a larvas infectadas. Esas larvas finalmente nacen de repente sin muchos síntomas, pero con el tiempo y el desarrollo del animal se van multiplicando los patógenos y finalmente se puede ser el punto de inicio de una patología más grande. Esto también, entonces, es muy importante en el caso de movimiento de especies. Entonces, cuando se compra larvas de un país o huevos de un país externo al otro, entonces tenemos el riesgo de que si no se ha hecho previamente operaciones de verificación que los reproductores estén limpios, podemos tener el riesgo de traer finalmente larvas que aparentemente son sanas, pero que pueden ser contaminadas. Entonces, si vamos un poco mirando el diagnóstico, ¿no? Tenemos que ir del grande panorama, ¿no? Hacia el detalle. Entonces, generalmente se comienza cuando se comienza mirando la piscina, la laguna, la jaula. O sea, vamos a ver primero qué son los parámetros físico-químicos, ver si es que hay un problema y que si realmente es un problema también patológico o posiblemente, ¿no? O qué puede ser el problema que lo ha desencadenado, ¿no? Como hemos hablado, una baja, un bajo oxígeno o algo. Vamos a ver el comportamiento de los animales, ¿no? Si nadan por la orrilla, si están a la superficie o si al contrario están todos en el color del agua, la presencia de animales asociados. Por ejemplo, la presencia de gaviotas, ¿no? Que puede ser sinónimo de mortandades. Entonces, vamos después a recuperar los animales y vamos a ver los síntomas externos, heridas, manchas, descoloración. Bueno, en el caso del langostino se puede ver incluso por transparencia el hepatopáncreas, el intestino, a ver si los animales han comido o no han comido, ¿no? Y luego entonces llega la observación interna, eventualmente ver el contenido estomacal o intestinal, ver si hay lesiones en órganos, descoloración, manchas de sangre, observación microscópica, ¿no? Ahí se puede comenzar a ver algunos tejidos, a ver si es que hay la presencia de gregarinas, etcétera, etcétera. Y de ahí comienzan a venir finalmente, ¿no? Si no se encuentra nada particular, los análisis un poquito más especializados, ¿no? Microbiología, biología molecular, pruebas de histopatología, ¿no? Que son finalmente realizados generalmente para las patologías más conocidas. O sea, ya sabemos lo que estamos buscando. Y cuando no sabemos lo que estamos buscando, ahí es donde finalmente llegan las análisis de vanguardia, que algunas vamos a presentar hoy, ¿no? Metagenómica, proteómica, como las nuevas. Anteriormente se hacían purificación de patógenos, que eran también coplados a técnicas de microscopía electrónica muy complicadas. Entonces, este campo de, finalmente, de las análisis de vanguardia están cada vez evolucionando, ¿no? Si se recuerdan el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Del COVID, al mes de haber aparecido ya se sabía que era un virus asociado al coronavirus, que se había secuenciado el genoma. O sea, todo esto ahorita va muy rápido, ¿no? Si están interesados en saber un poco y de tener una información certera sobre los patógenos acuícolas, entonces el mejor lugar o uno de los mejores lugares para ir es el sitio web de la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿no? Hay una pestaña que es, que habla de enfermedades animales, ¿no? Y entonces aquí, luego, ustedes pueden ir a buscar las enfermedades de animales acuáticos o terrestres, ¿no? Y entonces, a nivel de acuáticos, después pueden ver qué tipo de enfermedad o qué tipo de animal, ¿no? Peces, crustáceos, moluscos, anfibios, que son para las enfermedades listadas acuáticas, ¿no? Entonces, a partir de este, van a poder ver, por ejemplo, acá, ¿no? Hay los capítulos de infección por bonamia en Austria y la infección por bonamia. O sea, el primero es como que temas generales de prevención, ¿no? De cuáles son las normas y aquí son más el conocimiento actual, ¿no? De la patología y los métodos de detección y los que son finalmente los más relevantes para esta patología, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Les dejo el link, ¿no? De la OMSA, que está aquí abajo. Y lo chévere de este es que está en inglés, en español, en francés. Así que ya es relativamente comprensible. Vamos a tomar, por ejemplo, la infección por el herpes virus de los sostreídos, ¿no? El OSHV-1, ¿no? Que es un herpes virus de tipo 1, es decir, es una microvariante, ¿no? Como había el Omicron, etc. Es un málaco herpes virus, málaco por bivalvos, herpes virus, porque es su estructura que lo hace. Y entonces provoca una enfermedad denominada el síndrome de mortalidad del verano. Es una enfermedad muy severa que ha completamente destruido por muchos años los cultivos de bivalvos en gran parte de Europa. Ahorita en Asia, también en China, están afectando mucho. Primero afectaban principalmente lo que son los cultivos de ostras, pero a nivel de China, bueno, algunos málaco herpes virus finalmente atacan también su concha de abanico, vamos a decir, nacional, ¿no? Que son también cultivos importantes para ellos. Entonces, bueno, es un virus que se sabe que puede ser transmitido de forma horizontal y vertical, ¿no? A través del agua, del alimento y entonces de las gónadas. Afecta a los tejidos conjuntivos, infección en todos los estallos, es decir, afecta juveniles, larvas, adultos, ¿no? Y pueden provocar hasta 100% de mortalidades dependiendo de la especie y de la temperatura, ¿no? Cuando se incrementa la temperatura, se le vuelve mucho más virulento. Entonces, ¿qué son los signos clínicos? Las larvas infectadas muestran una disminución de la actividad, nadan menos rápido, hay mortalidades en pocos días. Entonces, aquí realmente hay 50.000 razones de por qué pasa esto. No es algo muy específico, es un síntoma claro, ¿no? Y para los juveniles, se ve que los animales demoran finalmente en abrir y encerrar las valvas. Hay mortalidades rápidas. Entonces, igual, o sea, no hay un signo visual que permite decir, este es una mortalidad por herpesvirus. Y por eso, finalmente, que se va a necesitar de herramientas un poquito más avanzadas. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Este es un cuadro justamente tomado de la OMSA que explica qué son, en función del método de diagnóstico, o qué es la validez del diagnóstico realizado según estos métodos. Puede ser realizado en vigilancia dirigida, en diagnóstico provisional o en diagnóstico confirmativo. ¿Qué es una vigilancia dirigida? Es, por ejemplo, cuando ya se sabe que en el país o muy cerca, ¿no? Hay la presencia de un patógeno, ya es conocido, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, el virus de la mancha blanca en Perú. Sabemos que existe el virus, está presente en el medio. Entonces, esa sería una vigilancia dirigida, ¿no? Se sabe, entonces se podría hacer. Bueno, un diagnóstico provisional sería, por ejemplo, cuando se sospecha que podría ser ese patógeno que antes no estaba reportado. Una vez que se sospecha y que finalmente se tiene un resultado positivo, se tiene obligatoriamente, ¿no? Para decir que está el virus o el patógeno presente, ¿no? Realizar un diagnóstico confirmativo. Y acá, como pueden ver, ¿no? Hay varias técnicas, ¿no? Y hay varios estadios y letras. A, B, C, D. Entonces, es simple. Cuando es una A, es que la técnica es la más recomendable. Cuando es una D, es la técnica realmente no es muy confiable. Y entonces, como les comentaba, si vamos a ver los signos, los síntomas, signos macroscópicos en larva, vamos a tener un nivel D en juvenil, un nivel D en adultos también un nivel D. Realmente es malo, ¿no? Hablamos de esto, patología, ¿no? De comenzar a recuperar tejido, fijarlo. Es todo un proceso muy complejo que toma tiempo y personal muy experimentado, ¿no? Pero hay bastante gente que le gusta, aunque es una técnica muy vieja. Tiene todavía sus importancias en algunos casos. Pero también, o sea, no es una técnica recomendable porque simplemente vamos a ver lesiones que podrían ser provocadas por otros patógenos similares, ¿no? La microscopía electrónica de transmisión, bueno, ese, por lo que yo sé, no existe en el país, ¿no? No es muy recomendable para todo lo que es el diagnóstico provisional o para la vigilancia, pero eventualmente para el diagnóstico confirmativo, pruebas de anticuerpo, sondas de ADN en situ, que no son muy sensibles. Y finalmente, ¿qué es lo que es interesante? Nos comenta que la PCR y la PCR en tiempo real, ¿no? Son las técnicas recomendadas y que para la parte confirmativa, ¿no? Tenemos que ir con la secuenciación. ¿Qué significa esto? Que de todas las técnicas aquí presentadas, las técnicas molecular, ¿no? Basados en la PCR, es decir, en la amplificación, y vamos a ver a detalle, ¿no? Son las más sensibles y certeras y que después se tiene que confirmar mediante una secuenciación del genoma del patógeno que ha sido detectado, ¿no? La PCR, yo supongo que casi todos ustedes ahorita ya han escuchado la QPCR, la PCR en tiempo real, ¿no? Que es finalmente la técnica que se ha utilizado para el COVID. En un primer tiempo se medía la presencia de anticuerpos. Después fue la prueba molecular, que era la más sensible, si se recuerdan. Se decía así, el COVID se puede ver dos o tres días o antes de la aparición de los síntomas, porque justamente es muy sensible, al contrario de los anticuerpos que se tenían que ver 10 o 15 días después de los síntomas, ¿no? Y ahorita, bueno, estaban las pruebas basadas también en la detección de la proteína, ¿no? Pero ese era también como tipo basado en anticuerpos. Bien, entonces, si vemos un poco todos los tipos de patógenos que tenemos, una pequeña, entonces, reseña sería que tenemos dos grandes tipos de genoma, ¿no? Y vamos a dar una definición de aquí un ratito. De genoma, es decir, el material genético de los patógenos pueden ser de dos formas. De tipo ADN, ¿sí? Eso va para los, ¿cómo se llama? Los parásitos, los virus, las bacterias, los hongos, ¿no? Pero algunos virus son de ARN, tienen un genoma diferente, ¿no? Entonces, el material genético tiene que pasar por otras pruebas. Y después, si miramos de forma general, todos estos patógenos también, entonces, están constituidos por proteínas, ¿no? Entonces, tenemos el ADN que permite de ver casi todo, menos los virus de ARN, mientras que las proteínas permiten de detectar todo, ¿no? Los patógenos. La idea de la clase no es de hacer algo muy complejo, pero quisiera transmitirle de forma sencilla, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces, tenemos un, los, todos los seres vivos, incluso los virus, tienen un genoma que normalmente es compuesto de ADN. El ADN es como el, las, la molécula o el libro donde están escritos, todo lo que somos, ¿no? Como el manual que permite de crear un humano, un mono, una ostra, una bacteria. Entonces, y ese, y ese libro está escrito solamente con cuatro letras, ¿no? Que son A, T, C y G, ¿no? Y esas cuatro letras, esa sucesión de cuatro letras, ¿no? Entonces, es lo que permite de diferenciar un elefante de una mosca. Solamente que como están escritas o están en secuencias distintas, entonces, ese es lo que hace la diferencia. Ese ADN está generalmente muy protegido y entonces normalmente no sale nunca del núcleo de la célula, que es el lugar más seguro de la, de las células. Y entonces, para poder trabajarlo, vamos a, se va a realizar una copia, ¿no? Que se llama el proceso de transcripción y va a salir en forma de ARN, ¿no? Entonces, aquí el ARN es algo que todos tenemos, los humanos, las plantas, etcétera, ¿sí? Pero no es nuestro genoma, hace parte de nuestro genoma. Nuestro genoma es de ADN y el ARN es solamente, es un genoma que existe para los virus, ¿no? Y ese ARN entra en las células y finalmente va a ser traducido en aminoácidos, que son, entonces, vamos a decir, los bloques que permiten de crear las proteínas, ¿no? Hay 20 aminoácidos, ¿no? Hay, o sea, hay cuatro letras para el ADN, ¿no? Cuatro bloques que permiten la construcción del ADN y hay 20 que permiten para las proteínas. Y todos estos están finalmente en secuencias, ¿no? Y entonces, es estas secuencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, T, A, C, G, T, A, C, G, etcétera. Estas secuencias son las que hacen que es un ADN de humano, un ADN de mosca, una proteína de un virus o una proteína de una bacteria, la secuencia. Dado esto, entonces, estas moléculas, ¿no? ADN, ARN, proteínas, ¿no? Entonces, las ciencias que las estudian, ¿no? Se llaman las, o se agrupan como las ómicas, ¿no? Entonces, hay varios tipos de ómicas, ¿no? Pero vamos a ver hoy tres más importantes. La genómica, que es la que finalmente estudia los genes, ¿no? Como hemos hablado, el ADN, ¿no? Es una sucesión de letras que construye o que se leen como genes, ¿no? Estos genes finalmente, bueno, son nuestro genoma. Algunos son finalmente transcriptos para ser traducidos en proteínas, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y esas proteínas permiten producir metabolitos como toxinas, vitaminas, etcétera. Y el conjunto de proteínas más metabolitos es lo que permite producir el genotipo, es decir, un humano, un mono, etcétera. Entonces, aquí lo importante es genómica para genes, transcriptómica para ARN, proteómica para proteínas, ¿no? Y metabolómica para los metabolitos, que son todas esas pequeñas moléculas. Y todo esto son finalmente herramientas que pueden servir para hacer el diagnóstico de patógenos. Entonces, en la genómica, la definición sería el estudio de genomas de organismos a través de la secuenciación de anil de genes. El diagnóstico de enfermedad son las técnicas que detectan el ADN. Y la transcriptómica son las técnicas que permiten de ver el ARN. El ARN, como les comento, es esencialmente para ver los virus que tienen un genoma de ARN. Bueno, aquí ya es la repetición. El ADN está presente en todos los seres vivos. El ARN únicamente en virus y las proteínas en todo. Ahora, si vemos la aplicación de la genómica para el diagnóstico de enfermedad, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver es, por ejemplo, yo tengo mortalidades, con o sin síntomas. Voy a realizar mi muestreo. Voy a recuperar sangre o hemolinfa de los animales. Incluso podría recuperar un cultivo bacteriano. Y lo que voy a hacer es, finalmente, una extracción de ADN o de ARN, según pienso que es un patógeno de ARN, o sea, un virus, ¿no? La extracción es, básicamente, recuperar las células, hacerle un puré y eliminar todo lo que no es materia genética. O sea, eliminar todo lo que no es ADN o lo que no es ARN, ¿no? Y nos quedamos con esas moléculas puras. Esas moléculas puras van a pasar por un, van a ser analizadas por un equipo que tiene como objetivo de buscar de forma muy específica algunas secuencias de ADN en particular. ¿No? Se recuerdan, entre un humano y un mono, es solamente una secuencia. Entonces, hay secuencias que son muy bien conocidas y que son específicas, por ejemplo, una proteína de un virus o el gen que codifica una toxina de una bacteria. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar entre todo el ADN que está aquí extraído del animal, si está la presencia, ¿no? Del patógeno. Ese patógeno, esa búsqueda, ¿no? Se realiza por PCR, que lo vamos a ver. Se dice dirigida porque vamos a buscar ese gen o esos genes en particular. Y si queremos después confirmar, como lo hemos hablado en la segunda OMSA, lo que hace es que este pedazo que ha sido amplificado, lo vamos a secuenciar para estar bien seguro que lo que hemos encontrado es la secuencia de ADN del patógeno. Entonces, esa técnica de diagnóstico se hace por una técnica que se llama PCR y sus variantes, ¿no? Que es una técnica que permite de hacer copias de un fragmento de una molécula de ADN. Tiene las ventajas de ser altamente sensible, es decir, que se puede, por ejemplo, encontrar 100, o sea, con 100 bacterias que tienen el gen que nos interesa, las vamos a poder detectar, ¿no? O que quizás 10 virus pueden ser detectados, ¿no? Tiene una alta especificidad, es decir, que si tenemos las buenas sondas que van a reconocer la secuencia de ADN que nos interesa del patógeno, vamos a encontrar únicamente esto, ¿no? Imagínense cómo se llama, si estoy tratando de detectar mancha blanca y que finalmente amplifico, no sé, una bacteria, ahí no tendría ningún sentido el diagnóstico. Realmente tiene que ser específico, ¿no? Y sensible, es decir, la sensibilidad es de poder encontrar cantidades mínimas del patógeno. Y son muy rápidas, estamos hablando de un diagnóstico que se hace en términos de horas, ¿no? En comparación a todas las otras técnicas de microbiología que duran días, ¿no? La histopatología, etcétera. Y la filosofía de la PCR es que de unas cuantas copias vamos a hacer billones de copias que después van a ser visibles, ¿no? Este, por ejemplo, es un poco como las pruebas, ¿no? Positivo y negativo, imaginan que es igual. Positivo, la presencia de una banda. Negativo, no hay banda, no hay nada. Es exactamente la misma sencillez, ¿no? Es muy simple. ¿Cómo funciona? Entonces, la técnica de PCR, ¿no? Y no es la idea de hacer una clase elaborada, pero tienen que imaginar que entonces dentro de nuestro ADN vamos a tener un gen blanco. Un gen de toxicidad, un gen de, no sé, del spike, por ejemplo, ¿no? Si se recuerdan la proteína spike del SARS-CoV-2 o lo que quieren del coronavirus, ¿no? Y esta pequeña molécula, ¿no? Que existe, vamos a decir, en una copia, vamos a hacerla pasar por diferentes ciclos de temperatura utilizando sondas y otros componentes especiales. Y vamos a terminar haciendo miles de copias, ¿no? Y esas miles de copias es lo que finalmente se detecta. Entonces, hay un... Hay varios... Hay finalmente, como estaba diciendo, la especificidad, ¿no? De las técnicas de diagnóstico hacen que finalmente tenemos que tener una técnica por cada patógeno, ¿no? Si yo quiero verificar la presencia de mancha blanca, de virus de la mancha blanca, tengo que hacer una PCR para mancha blanca. Si yo quiero ver la presencia de perkinsus, voy a tener que hacer una PCR en función, o sea, o dirigido a perkinsus, ¿no? Y esa también es una desventaja, ¿no? Cuando no se sabe de qué se están muriendo los animales, tenemos que correr varias pruebas, ¿no? Para tratar de identificar cuál es el problema. Este pequeño gráfico es una representación de los principales patógenos que sabemos que existen en las cuatro especies que hemos hablado, que son de importancia, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Mancha blanca, el virus del Tauro, el virus del Yachachineve, el BP, la riqueza, que es una bacteria intracelular en HP, los piroplasmos, etcétera, que ya están en el langostino. Bueno, se ha detectado un malacuerpes virus, ¿no? También hace algunos años, y la presencia de perkinsus también en concha de bañico, en concha negra. En tilapia, ¿no? Sabemos que existen los streptococcus que han estado muchos años haciendo problemas. Está el virus del TILF, que ya también ha sido muy letal, ¿no? Y, bueno, en la trucha, el virus del IPNV, flavobacterio, miarcinia, etcétera. Entonces, todos estos patógenos, idealmente, se diagnostican mediante técnicas de PCR, ¿no? Bueno, como les comentaba, ¿no? Recuperamos, entonces, el animal, vemos si tienen sus síntomas. Aquí, bueno, tiene una ligera de exoftalmium. Se ven los órganos y, finalmente, se tiene que ir a detectar, ¿no? Dentro del órgano blanco. Por ejemplo, hay el HPND, para tomar de camarón, ¿no? Que es una bacteria, se sitúa o ataca el hepatopáncreas del animal. Entonces, no hay razón o lugar de ir a buscar ese patógeno en las branquias, ¿no? Entonces, para la técnica de la PCR, vamos a tener que recuperar el hepatopáncreas y hacer la prueba de diagnóstico dentro del hepatopáncreas. Entonces, si es que yo quiero hacer un diagnóstico de, vamos a decir, de TILV, entonces voy a recuperar uno de los órganos blancos que ataca el TILV, el cerebro, el riñón, el hígado, etcétera, y no tendría realmente lógica de recuperarlo de una herida, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que conocer de dónde o cuáles son los puntos donde atacan los patógenos para, finalmente, hacer la extracción de ADN o de ARN, ¿no? Y eso también es una complicación. Otro tema, el TILV, por ejemplo, es un virus de ARN, es decir, que si yo quiero saber si mis animales están muriendo de una infección por streptococcus, que es una bacteria de ADN, voy a tener que hacer una extracción de ADN, ¿no? Dentro del vaso, etcétera, y si quiero detectar el TILV, tengo que hacer una extracción de ARN, es decir, son dos pruebas distintas que van también a llevar. Entonces, ese tipo de problemáticas es lo que a veces hace que cuando se hace un diagnóstico y que no se sabe muy bien qué buscar, entonces, eso puede hacer que se lleve más tiempo. Acá, este dibujo es más o menos para enseñarle. Aquí, por ejemplo, ese animal se recuperó, por ejemplo, vamos a decir, el hígado, y se evaluó la presencia, ¿no? Aquí se recuerda, ¿no? Es como banda positivo, sin banda aquí, negativo, ¿no? Entonces, bueno, este animal se recuperó varios órganos y estaba positivo a TILV en el riñón, en el vaso, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sería, no sé, el apielo. Entonces, otro tema que es importante es que este ADN, ¿no? Ese fragmento que obtenimos y que después lo podemos secuenciar, cuando lo secuenciamos, ¿no? Podemos detectar por bioinformática, ok, ese es el TILV, tilapia leg virus proteína, ¿no? Entonces, y está al 99%, seguro que es él y con una muy buena certeza de que es, ¿no? Y esas secuencias de ADN que tenemos, ¿no? Las podemos después analizar por bioinformática y comparar, ¿no? Comparar con qué? Con las otras secuencias que existen en bancos de datos. Y entonces, aquí es, por ejemplo, esas variaciones, esas pequeñas mutaciones, pueden decir, ok, el virus está vuelto más letal porque hay una mutación aquí o acá, ¿no? Lo que pasa por el COVID, el Omicron y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay una mutación. Entonces, eso se ve justamente en la lectura del ADN. También puede permitir, por ejemplo, de decir, esta secuencia que yo tengo es exactamente... similar a la secuencia de la bacteria o del virus que se ha encontrado, no sé, en Indonesia, ¿no? O en África. Y entonces, aquí también te permite de tratar de rastrear de dónde puede venir el patógeno, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, vamos a decir, el virus del IMNB, ¿no? Que ha sido... que nació en Brasil y después de algunos años, no se sabe cómo, apareció en Indonesia, ¿no? Entonces, se puede incluso saber de qué región de Brasil el chistoso que ha traído el reproductor de Brasil a Indonesia, lo ha traído porque había secuencias que de repente te permiten de saber de esta región o de esta región, por todas esas pequeñas mutaciones que se pueden ver. Entonces, hay forma de hacer una rastreabilidad también del patógeno. Otro tema que puede ser interesante es, por ejemplo, para confirmar y para mejorar un diagnóstico. Por ejemplo, acá tenemos una concha negra que, como se ve, no está en plena forma. Y acá también teníamos los cultivos larvarios de concha negra que están aquí medio rosados, ¿no? No sé si lo ven algunas larvas. Estaban muriendo. Y entonces se hizo un cultivo de bacteria, ¿no? Y esa bacteria la hicimos una prueba de ADN, una prueba de PCR para identificarla. Se secuenció el ADN y se vio que era una pseudomonas aeruginosa. Y para ver por qué estaba tan virulenta, ¿no? Se hizo algunas pruebas de microbiología, la presencia de piocianina o de pioverdina. Y también otras pruebas de PCR, ¿no? Para ver toxinas que ya se conocen en ese patógeno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, exotoxina A. Y bueno, acá vimos que estaba todo ausente. O sea, no había amplificación del ADN para esa toxina. Y no había la producción de esos pigmentos tóxicos, ¿no? Entonces, aquí sabíamos que teníamos un patógeno, pero no sabíamos por qué estaba matando. Este ejemplo lo vamos a retomar después y para que vean cómo las nuevas herramientas permiten de solucionar esas limitantes. Y entonces, reprecisando, ¿no? La limitación de la PCR, ¿no? Es que se requiere la información precisa del patógeno. Es decir, yo necesito conocer su genoma para poder diseñar una prueba que lo va a detectar, ¿no? Es por eso que un... Si yo estoy finalmente frente a un nuevo virus, o sea, nunca lo voy a poder encontrar si no tengo una prueba, ¿no? Que no está dirigida a él. No lo vamos a poder ver. Y ahí sí, por ejemplo, la histopatología te podría ayudar en decir, ok, mira, parece que las células están deformándose porque es un virus o parece que hay una bacteria. Entonces, por eso es cuando hay un tema nuevo, ¿no? Pero para lo que es vigilancia, vamos a decir, de rutina, la PCR es la técnica la más sensible, es muy específica y es barato. Hay técnicas, ¿no? De PCR, entonces, como les comenté, la PCR es recuperar un fragmento, una molécula de ADN, reconocerla gracias a unas sondas que son muy específicas, que reconocen solamente este fragmento, ¿no? Y lo vamos a amplificar. Vamos a tener de una copia millones de copias. Pero a veces no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, en reproductores, ¿no? Hay los reproductores que llegan a pasar un brote, por ejemplo, pueden estar contaminados, pero a niveles muy bajos. Ese también es una estrategia de los virus. Los virus generalmente no tratan de matar todo porque si no, todo se muere y ya se acaba su ciclo. Entonces, lo que puede pasar es que a veces hay reproductores que sí son infectados, pero con tasas mínimas, ¿no? Del patógeno, de virus o de la bacteria, ¿no? Y en particular en los óvulos que van a generar, van a tener presencia de patógeno, pero a muy baja cantidad, ¿no? Entonces, a veces la técnica de PCR no es lo suficientemente sensible. ¿Cómo podemos hacer para incrementar la sensibilidad? Sería una PCR y después una PCR de la PCR. Me explico. Una PCR que de una molécula voy a obtener millones de moléculas y finalmente voy a hacer una PCR de esas millones de copias, ¿no? Que tengo. Voy a hacer una segunda PCR para tener millones de millones. Y entonces aquí voy incrementando la sensibilidad, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí, por ejemplo, en negro sería ausencia. Primera PCR, bueno, en este caso estaba positivo, pero podía ser negativo. Y la segunda PCR de la PCR de la PCR. O se ve que la banda está un poquito más grande e intensa. Entonces, eso quiere decir que ha funcionado bien y que tenemos un éxito en la identificación. Cuando es el caso, ¿no?, de los virus de ARN, ¿no? Aquí tenemos una pequeña variante. Tenemos que transformar el ARN en ADN porque la PCR funciona utilizando ADN. Entonces, tenemos que transformar ese ARN en ADN y después podemos hacer la PCR. Entonces, esta etapa se llama RT-PCR, ¿no? Por transcripción reversa, ¿no? Transcripción porque es ADN a ARN. Entonces, transcripción reversa, ARN a ADN, ¿no? Y nada más. Entonces, eso es lo que se utiliza también para el coronavirus. Se hace una RT-PCR después de la extracción de ARN y entonces luego se hace la PCR. Hay también técnicas de diagnóstico que son más sensibles todavía, que son, bueno, se han popularizado mucho con el COVID porque es la técnica que se utiliza, que son el PCR en tiempo real o Q-PCR, ¿no? Que son técnicas que, para simplificar, hacemos la extracción de ADN o de ARN. Si es caso de un ARN, hacemos la fase de RT-PCR y lo que vamos a hacer es que a medida que se hacen las copias del ADN, se van a incluir sondas que emiten luz, fluorescencia. Y lo que se hace es de medir la aparición de la fluorescencia a medida que va pasando la prueba, ¿no? A medida que se va generando copias y copias. Entonces, a más copia, más luz, ¿no? Cuando no hay copias, no pasa nada, ¿no? Entonces, y a más copia, más luz. Entonces, esta técnica permite de poder cantificar. Porque si, por ejemplo, acá en el diagnóstico de mancha blanca, ¿no? Si finalmente tenemos copias que aparecen antes de, aquí, por ejemplo, ese animal estaba, apareció al ciclo más o menos 18. Si aparece antes, es que el animal estaba más infectado. Si aparece después, es que estaba menos infectado, ¿no? Entonces, es una herramienta que también permite de cantificar la carga viral o la carga bacteriana de nuestro animal enfermo. Entonces, hay herramientas que son muy, muy sensibles y muy, finalmente, interesantes también para todo lo que es el análisis epidemiológico. Entonces, más o menos, la ventaja de los diagnósticos por PCR, extremadamente rápido, sensible, específico y barato. Cuando yo digo barato, hablo de 10 a 20 dólares, más o menos. Depende de la prueba, depende del laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre es lo mismo, vamos a sacar de una copia de ADN, vamos a sacar miles o billones de copias que son finalmente lo que son leídas, ¿no? La limitación de la PCR, no podemos detectar patógenos nuevos, ¿no? También son difíciles de diagnosticar para las co-infecciones, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, hay dos bacterias que están atacando, entonces va a ser muy complicado. Y hay una necesidad de secuenciar también al exterior muy poco. No hay laboratorio, por ejemplo, hay muy pocos laboratorios en Perú que te hacen la secuenciación in situ. Tenemos que enviar al extranjero, ¿no? Entonces, la técnica de PCR, ¿no? Es la técnica que generalmente, presten atención, porque es una técnica que es la preferida o una de las más preferidas para el diagnóstico de enfermedad, ¿no? La PCR y es generalmente la que sirve para la ONSA, ¿no? La Organización Mundial de Salud Animal, ¿no? Que es la que ve finalmente, que vigila las enfermedades que existen en la acuicultura, ¿no? Que reporta dónde están en cada país, ¿no? La OMS, la UNSA, la Organización Mundial de Salud Animal, ¿no? Es finalmente la técnica que generalmente recomienda en el 95% de los casos. Entonces, eso es importante. Tómanlo en cuenta. Ahora, existen técnicas que son, vamos a decir, ya de vanguardia, aunque ya tienen ya algunos años, vamos a decir que todavía no son comúnmente utilizadas. Hablamos de la metagenómica. La genómica, estudio de genes, y metagenómica es estudio de varios genes o de poblaciones, ¿no? Y normalmente, entonces, lo tomamos como el estudio de materia genética recuperado de muestras ambiental. Es decir, de muestras, ¿cómo decir? Ambiental en el sentido que puede ser agua, suelo, pero también puede ser sangre. O sea, un medio donde hay posiblemente varios patógenos o varias bacterias o varios, etc. Entonces, ¿por qué es importante la metagenómica? Primero porque, por un bien o por un mal, ¿no? La microbiota, o sea, todos los microorganismos que tenemos, ¿no? Son parte esencial de la vida, ¿no? Se supone que cuando nacemos, somos relativamente limpios, vamos a decir, estériles. Pero rápidamente a lo que nacemos, somos colonizados por bacterias, ¿no? Entonces, hay de las buenas, hay de las malas y hay de las feas, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? Eso se puede, la composición de las bacterias que existen en tu interior o en tu piel es característica de tu estado de salud o de tu alimentación, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a tomar la diferencia. Por ejemplo, ese es un joven, ¿no? Este joven, cuando es sano, ¿no? Este gráfico es una representación de, imaginan que es el 100% es el redondo completo. Entonces, vamos a decir que, Evan, que este joven tiene un 10% de bacterias rojas, ¿no? Para simplificarlo, un 20, 25% de bacterias rosadas, ¿no? Un casi 70% de bacterias celeste y un poquito de bacterias azul, ¿no? Ya. Cuando este joven está en estado de malnutrición, vemos que la parte de las bacterias celeste desaparecen, ¿no? A beneficio de las bacterias rojas, ¿no? Y también de las bacterias amarillas, naranjas, ¿no? O cuando tiene un tratamiento antibiótico, desaparecen completamente las rojas. Es decir, en función de cómo está, de un punto de vista de salud, cómo está el niño, va a tener o no una microbiota particular. Igual para los adultos. Aquí podemos ver un adulto normal, sano, healthy, ¿no? Y acá tenemos un adulto obeso y vemos que tiene diferencias, ¿no? En la composición de su flora microbiana. Es decir, que hay bacterias que ayudan a engordar, ¿no? O que estimulan el engorde, ¿no? Entonces, para humanos es malo, pero para las especies acuícolas de repente es bueno. Y entonces, por eso, el estudio de esto, que puede ser de buscar las bacterias buenas o de ver las bacterias malas. Entonces, estas bacterias que son miles de especies que están presentes finalmente, ¿cómo hacemos para caracterizarla? ¿Cómo hacemos para verla? Entonces, la técnica que se va a utilizar es una técnica de metagenómica. Ya, aquí, por ejemplo, para ir un poquito rápido, tenemos un animal sano y un animal enfermo, ¿no? Tomamos nuestra muestra de agua o aquí tenemos una piscina donde todo va bien y una piscina donde todo va mal. Generalmente en metagenómica, como hacemos una comparación de poblaciones o de bacterias o de hongos. Entonces, tenemos, lo ideal es de comparar un bueno con un malo, ¿no? Para poder saber qué cosa está pasando. Entonces, aquí muchas veces se recomienda comparar condiciones de enfermedades con condiciones normales. Igual que lo hemos hecho hace un ratito, vamos a hacer una extracción de ADN, ¿no? Pero esta vez vamos a utilizar un gen que no es específico a tal bacteria, sino un gen que es específico a todas las bacterias, ¿no? Pero la secuencia de este gen es distinta para todas las bacterias, ¿no? Repito, tenemos en la metagenómica la diferencia con la PCR. La PCR es identificar un gen muy específico y multiplicarlo, ¿sí? A tener millones de copias y entonces si está presente, está el patógeno, ¿no? Pero es específico. Con una PCR de mancha blanca no vamos a amplificar otros patógenos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a amplificar un gen que, por ejemplo, si hablamos de bacteria que todas las bacterias tienen, ¿no? Y cuando vamos a hacer la PCR y después a amplificar y, o sea, vamos a hacer la PCR, o sea, vamos a amplificar, después lo vamos a secuenciar, vamos a tener cientos, decenas o miles de bacterias que finalmente vamos a poder cantificar. Y es lo que hemos visto en el gráfico anterior hace un ratito que estaba mostrado de forma muy sencilla, ¿no? Las bacterias rojas, las bacterias azules, las bacterias celestes, etc. ¿No? Entonces, eso es lo que nos interesa, de ver la proporción. La ventaja de esta técnica es que es independiente del cultivo, es decir, no necesitamos hacer microbiología, ¿no? Y la microbiología, bueno, no es el caso de hablar de eso aquí, pero es una técnica que es muy limitante, porque solamente unas cuantas bacterias son capaces de crecer en los medios de microbiología. Y muchas veces ese nos conlleva a errores de diagnóstico, porque, por ejemplo, en el mangostino, muchas veces o en peces se dice, ay, tengo problemas de vibrio. Claro, porque los vibrios son bacterias que crecen muy bien en los medios de microbiología, pero hay muchas bacterias que no crecen. Entonces, no las podremos ver. ¿No? Y eso lleva, entonces, o conlleva a falsos diagnósticos y eventualmente a falsas respuestas de tratamiento. Y para darle un tema más exacto, se estima que más o menos 1% de todas las bacterias acuáticas son incultivables. Es decir, que cuando se le hace una microbiología, se está perdiendo el 99% de las bacterias. ¿No? Entonces, estas técnicas permiten de cambiar del diagnóstico, vamos a decir, de un patógeno único, ¿no? A un patobioma, es decir, a un conjunto de bacterias, ¿no? Que de repente interactúan y hacen que, porque una está fuerte y que la otra también está fuerte, entonces las dos entran en resumencia y finalmente provocan una mortalidad más anormal que si fuera solamente una, ¿no? Entonces, ese es bastante importante. También permiten estudios del hologenoma, que son palabras un poquito complicadas, pero más o menos el hologenoma es el estudio del huésped. O sea, por ejemplo, vamos a decir de nuestra trucha y de todas las bacterias que la componen, ¿no? Y, por ejemplo, eso es interesante para ver, ¿ok, esa trucha gorda, saludable? Vamos, ¿qué tenía como bacteria o como finalmente microorganismos en su tracto digestivo, ¿no? Porque eso puede ayudar a buscar probióticos, ¿no? Entonces, o de verificar que el tratamiento antibiótico que tú has hecho ha funcionado bien. Entonces, esa es la temática del hologenoma. Es como tú asocias no solamente el huésped o no solamente las bacterias, sino que lo ves como un conjunto, ¿no? Es bastante importante y es un tema que realmente se está desaboreando muy fuerte, ¿no? Porque se sabe que las bacterias son esenciales a nuestra vida. O sea, para tomarles un ejemplo más llamativo, es por ejemplo un humano. Un humano de 80 kilos debe cargar alrededor de 4 kilos de bacterias. O sea, si quieres perder rápidamente peso, ya aliénate de antibióticos y vas a... Pero cada superficie de nuestro cuerpo está cubierta de bacterias. Pero esas bacterias no son malas. Más bien, si es que nos llenamos de antibióticos y que matamos todas las bacterias, probablemente vamos a morir. Porque esas bacterias tienen un rol de protección contra patógenos, tienen un rol de producción de vitaminas, tienen un rol de ayudar en la digestión, ¿no? Producen enzimas que cortan las proteínas o los almidones. Por ejemplo, una vaca sin bacteria se hace incapaz de digerir la hierba. Entonces, por eso que realmente los estudios de metagenómica y la neología enoma, que es de ver el huésped, o sea, el animal, con su microbiota como un solo pool, ¿no? Son cada vez más y más y más tendencia. Un pequeño ejemplo, ¿no? De aplicación de metagenómica en peces. Eso fue... Fueron un cultivo donde los animales estaban muriéndose a nivel de alevines. Los... Para ponerlo en contexto, las pruebas realizadas por microbiología indicaban la presencia de vibrio, ¿no? Entonces, y felizmente, ya algunos años atrás habían trabajado con el desarrollo de una vacuna de vibrio que estaban dando, que cuesta carísimo, y entonces... Pero no les estaba resultando. Y cuando se hizo finalmente el análisis metagenómico, lo que se hizo fue de recuperar esas micro lesiones, que aquí no se... Se aprecian más o menos, ¿no? Aquí está más fuerte, por ejemplo, se ve bien. Las aletas, aquí. Aquí había una lesión muy finita en el pez número 3, por ejemplo. Y lo que se hizo fue comparar con alevines asintomáticos, que no tenían aparentemente nada, ¿no? Bueno. Entonces, cuando se hizo el análisis metagenómico para comparar esos animales con lesiones, con los animales sanos, esa es la explicación nuevamente de la metagenómica. Pero vamos a ir a los resultados. Entonces, en los peces enfermos, número 1 y 2, que tenían lesiones fuertes, pudimos ver la presencia en rojo, por ejemplo, acá era la presencia de rhodococcus y de tenacivaculum en el primero. En el segundo había menos rhodococcus, pero más tenacivaculum, ¿no? Que eran muy altos. Y después había otras especies, ¿no? como paracoccus, como ven por colores, ¿no? Cada color representa una bacteria distinta. Y entonces, y en el pez número 3, que tenía una leve infección, si se recuerdan, había un poquito de tenacivaculum y un poquito de rhodococcus, es decir, que recién se estaba empezando la infección, ¿no? Y todo lo que está aquí en gris, ¿no? Son bacterias o géneros de bacterias que están presentes al menos del 1%. Es decir, que si ven acá, son probablemente cientos, acá decenas de cientos de género bacteriano que para simplificar y no tener un gráfico con miles de nombres, ¿no? Hemos visto. Hemos simplificado como otros. Y acá, el amarillo que nos apareció en los animales, en un cusano, ¿no? está generalmente dominado por bacillus. Y acá vemos que el bacillus todavía existe, ¿no? Solamente que ha sido desplazado. Entonces, esta herramienta, ¿qué nos ha permitido de ver? Que las heridas que se estaba observando no eran relacionadas a vibrios, sino que eran relacionadas no a uno, sino a dos patógenos, aparentemente, ¿no? Que estaban el rhodococcus y el tenacibaculum, ¿no? Y que finalmente también esto es el resultante del desplazamiento, ¿no? De estos bacillus, ¿no? Y otra cosa que era interesante es decir que ese desplazamiento y finalmente lo que se puede ver acá es un poquito, hay menos bacterias del 1%, ¿no? Que acá, por ejemplo, hay mucho más. Que también cuando finalmente hay un desequilibrio, ¿no? Y eso es algo muy común, las enfermedades son generalmente un desequilibrio de microorganismos, no es que una sola bacteria produce una toxina que es súper poderosa, generalmente hay una que comienza a multiplicarse, multiplicarse, o varios, y finalmente desplazan la diversidad, ¿no? De bacterias y esa baja diversidad hace que los eventos de patología se vuelven más fuertes, ¿no? Y entonces, eso fue el diagnóstico, ¿no? Dos patógenos, pérdida de diversidad y cuál podría ser finalmente la recomendación. La recomendación es cambiar la vacuna para poner una vacuna doble sobre estos, ¿no? Y de repente comenzar a trabajar para aislar probióticos, ¿no? Buscando estos vacíos que podrían ser finalmente útiles para tratar de prevenir estas enfermedades, ¿no? Cuando se hizo el análisis un poquito más detallado, ¿no? Porque aquí ya yo lo estaba poniendo como que Rhodococcus, Tenacibaculum, o sea, las bacterias se conocen por sus pequeños nombres, ¿no? Por sus especies. Entonces, más específicamente el Tenacibaculum es un Tenacibaculum soleae, ¿no? Que era el más presente. Mientras que el Rhodococcus se identificó como un Rhodococcus kinshenji, ¿no? Y en los Mucuzano el Bacillus fue Ariabatai y también, y también, bueno, yo lo puse como ejemplo. Aquí había un Tenacibaculum sedimilititoris, es decir, pero muy poco había, ¿no? Entonces, eso también que nos dice que finalmente hay que, hay que, las vacunas cuando se pueden tienen que ser dirigidas, ¿no? A este tipo de, a este tipo de Rhodococcus o a este tipo de Tenacibaculum, ¿no? Acá en la lista el discolor también es un, es un problema, ¿no? El Lito Penei también, pero ellos también en ese, en ese HDI estaba también haciendo, estaba utilizando vacunas contra un Tenacibaculum marín, marítimo, ¿no? Que no es el Solea y por eso finalmente que no le estaba funcionando el tratamiento, o sea, la vacunación, ¿no? Y también porque la vacunación funciona a partir de una cierta edad, ¿no? Cuando los alivines son demasiado chiquitos, o sea, todavía no desarrollan el sistema inmune basado en anticuerpos, entonces no es efectivo las vacunas. Bien, entonces, ese es un ejemplo claro de la utilidad de ese tipo de herramientas. Bueno, y aquí son justamente ejemplos de, sobre el Tenacibaculum en el salmón o que se había encontrado, ¿no? Ya. Bueno, esto era el tema de la metagenómica, ¿no? Generalmente, se, como les comento, el gen general para todas las bacterias que se utilice, el gen 16 ARNS, se hace una extracción de ADN de todas esas bacterias, se hace una PCR, se envía a secuenciar y finalmente se construye, ¿no? Las barras que hemos visto. Hay otra técnica, ¿no? Que también así, que puede ser utilizada, es de no hacer una PCR, sino que solamente recuperar los ADN, fragmentarlo, hacerle pedazos chiquitos, secuenciarlo y reconstruir el genoma. O sea, no de ir a un gen específico, sino que de ir a todos los genomas. Y eso puede ser útil, por ejemplo, si tú tienes un biofim, ¿no? Vamos a decir, en tu, en tu ras, un biofim de bacterias nitrificante, que tú quieres ver, ¿ok? ¿Qué son los genes que están involucrados, no? No un solo, ¿no? ¿Qué son las bacterias que están presentes, sino los genes? Y entonces, vas a buscar, vas a hacer una secuenciación de todos los genes, ¿no? Podrías ver también dentro de un animal enfermo, ¿no? Y ese es el caso que presento acá, ¿no? La presencia de un patógeno desconocido. Hace unos años atrás apareció un nuevo herido virus en China, porque allá siempre salen las cosas. y entonces lo que hicieron ellos es que no sabían qué patógeno era, no tenían ni idea, era nuevo. Hicieron una extracción de ADN y secuenciaron masivamente el genoma al azar. Y por bioinformática reconstruyeron y lo que pudieron ver es que había algunas proteínas, o sea, algunos pedazos de fragmentos de ADN que codificaban por proteínas de herido virus. Entonces, se dice, ah, mira, parece que tenemos un herido virus. Y continuaron a secuenciar, 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 y finalmente pudieron secuenciar todo el genoma del herido virus. O sea, esa técnica también te permite de secuenciar el herido virus y detener, y una vez que tú tienes la secuencia, puedes desarrollar la PCR. Es decir, que gracias a esa técnica pudieron hacer la la técnica de PCR, ¿no? Que es la específica para, ¿cómo se llama? Para el diagnóstico. Ya, vamos avanzando, ya nos queda poco. Las técnicas que son ahorita también avanzadas, ¿no? aquí yo diría que son avanzadas y de vanguardia también, más que las metagenómicas que hemos visto, la proteómica y la metabolómica que permiten detectar las proteínas o los metabolitos, ¿no? las proteínas que son el bloque de nosotros, ¿no? Es el bloque de construcción de todos nosotros es la proteína, después, bueno, están los lípidos, etcétera, pero la la funcionalidad, las enzimas son proteínas, ¿no? Muchas hormonas son proteínas, o sea, es realmente el bloque funcional. Por eso es muy importante. y la metabolómica que son entonces las moléculas producidas por esas esas enzimas, las vitaminas, por ejemplo, es un metabolito, algunas hormonas también, toxinas son metabolitos, es decir, ya la este gráfico para hacerle recordar ADN, ¿no? PCR, yo puedo encontrar todo lo que contiene un genoma de ADN, ¿no? El huésped, los parásitos, algunos virus, la bacteria, los los hongos, ARN para los virus de ARN, pero si trabajan proteínas, todos tienen proteínas, ¿no? Por eso hay una ventaja. Entonces, la proteómica permite la detección basada en proteínas múltiples, de múltiples patógenos de forma simultánea y sin tener información de su genoma. Ahí vamos a explicar, pero la idea es de poder detectar todo el mundo de un solo golpe, en un solo análisis, ¿no? De forma simultánea y entonces sin necesidad de conocer el genoma del virus o de cada cosa, solamente en función de sus proteínas. es la técnica que se utiliza para esto o que hemos desarrollado, vamos a decir, aquí en Perú, lo podemos decir, es la técnica de espectrometría de doble masa para el diagnóstico de enfermedades. Básicamente se realiza una extracción de proteínas, ¿no? Y se le va a pasar en ese equipo un poquito complejo y lo que se va a hacer es que esas proteínas van a ser protegidas por una matriz, ¿no? Y esa matriz se imagina como un pegamento, ¿no? Y ese pegamento va a ser golpeado con un láser, que es lo que vemos acá, ¿no? Y las moléculas, las proteínas van a finalmente van a entrar en un tubo, al ser despegadas en un tubo de vacío y van a migrar por un campo eléctrico. Bueno, lo que es importante es que van a migrar en función del tamaño, o sea, una molécula grande, proteína grande, proteínas chiquitas, ¿no? En función de su tamaño y de su carga eléctrica, es decir, si son más o menos, tienen más o menos electrones, para decirlo así, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se ve es que las moléculas chiquitas positivas van a volar mucho más grande que las grandes moléculas cargadas también, ¿no? Entonces, y ese tiempo que van a volar, ¿no? Acá en ese tubo, en ese, es un largo tubo, va a tener un tiempo de separación, ¿no? O sea, las más chiquitas y más cargadas van a volar rápido, y las más gordas y menos cargadas van a ir más lento. Entonces, las, este, este nos permite detener un perfil, ¿no? Justamente aquí vamos a comparar, mostrarle una pseudomonas, ¿no? Se recuerda a nuestra amiga que afectaba los cultivos, y un que también afecta, ¿no? Y ese es el perfil que podríamos tener, ¿no? Las proteínas, las proteínas chiquitas que vuelan rápido, son acá, y después hay proteínas un poco más gordas, y lo que se ve acá, lo que es importante que ustedes vean, es que tienen un perfil completamente distinto, ¿no? Ese es el perfil del alibrio ardei, el perfil de la pseudomonas alzunosa. Entonces, primero, ¿no? Haciendo esa técnica, podemos identificar por el perfil el tipo de bacteria que tiene, y esa técnica está utilizada ahorita en todos los hospitales, vamos a decir, Estados Unidos, Europa, etc., ¿no? Son técnicas de detección muy rápida, en función del perfil. Lo que es interesante aquí, lo que realmente es impactante, es que podemos después decir, a ver, ¿esa proteína qué es? Y aquí entonces es ¿cómo se llama? Es una forma de poder identificar moléculas de interés, proteínas de interés, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Es que como ahorita sabemos que las moléculas chiquitas van rápido y que las moléculas grandes van menos rápido y que las moléculas grandes y un poco cargadas van menos rápido, se sabe exactamente cuánto tiempo tardan en salir de abajo hasta arriba. Entonces, lo que se hace es que finalmente se le puede decir a la computadora, por favor, sepárame de forma muy específica estas moléculas, es decir, las proteínas comienzan a volar y se cierra y me guarda específicamente esta molécula o vamos a decir, por ejemplo, esta, ¿no? Y después lo que va a hacer el equipo es haciendo golpes de presión, esa proteína la va a destrozar y finalmente vamos a poder tener la secuencia ¿no? de la proteína y entonces con la secuencia podemos identificarlo, ¿no? todas las moléculas biológicas que tienen una secuencia pueden permitir una identificación. Entonces, comienza con una extracción de proteínas, ¿no? Tengo miles de proteínas que pueden ser de virus, que pueden ser de bacteria, de hongo, de la máxima segura del animal. Voy a realizar una etapa de preparación de esas proteínas y las voy a utilizar en el equipamiento, ¿no? En el espectrómetro y voy a tener finalmente, voy a reconstruir la secuencia de mis proteínas. Con esta secuencia ¿no? voy a poder hacer la identificación. Hay muchos bases de datos, hay miles, no miles, hay cientos bases de datos que tienen miles de genomas más referenciados y entonces con esas, con corriendo esas, esas secuencias con esas bases de datos podemos hacer una identificación del patógeno. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de virus de ADN que se hizo en un animal que estaba con mancha blanca en un rostino, ¿no? Se encontró varios, varias proteínas, aquí son, o sea, no es un solo gen, aquí son varias proteínas del mismo patógeno, ¿no? La proteína GP149, la inmediata 31 de la mancha blanca, la proteína de la cápsida y de la envoltura del white spot, o sea, varios. Incluso se encontró un fragmento, ¿no? Esa es la secuencia de los aminoácidos, ¿no? De los bloques, ¿no? De un virus circular que había sido identificado en un angustino del Mississippi. No sabemos si tiene efecto o no tiene efecto, simplemente se encontró. Lo mismo, ¿no? Puede ser realizado por virus de ARN. Como estamos haciendo proteínas, no importa la extracción de ADN de un lado y la extracción de ARN del otro lado, podemos hacer los dos virus a la vez, o los tres, o los cuatro que haya, los vamos a encontrar porque finalmente estas secuencias en las bases de datos los encuentran. Y los puede identificar. Aquí, por ejemplo, el virus del Taurá, el virus del Yellowhead, e incluso hemos tenido la oportunidad de demostrar que funcionaba muy bien, ¿no? Con una enfermedad nueva que había aparecido en Tailandia, ¿no? Que era también específico al lugar y entonces aquí se pudo determinar que era un hiridovirus, ¿no? no el mismo que los chinos, otro hiridovirus, pero ya. Entonces, en vez de tomar años, o meses, a veces años, aquí podemos finalmente hacer un diagnóstico muy rápido y de forma muy precisa. Lo podemos hacer también a nivel de bacteria, ¿no? Aquí incluso se puede ver las bacterias y pueden ser fagos, o sea, virus de bacteria, ¿no? Hace unos años se hizo sobre un animal, un paiche asintomático, o sea, que no tenía ningún síntoma, se encontró también un pequeño fragmento de proteína de un virus, de un hiridovirus. Bueno, por ahora fue, vamos a decir, no hubo mortalidad ni después ni hoy, pero, bueno, fue un primer virus encontrado en paiche, y es normal de tener virus, todos tenemos siempre virus, no solamente cuando estamos enfermos. Y lo mismo se puede hacer para hongos o para bacteria, ¿no? Esa bacteria que se recuerdan habíamos conversado al inicio que provocaba mortalidades, hicimos finalmente esa técnica y pudimos identificar, creo que son siete toxinas diferentes que estaba secretada por la bacteria. Es decir, que realmente fue excelente, ¿no? Para identificar, tenemos una bacteria y ahorita sabemos por qué es tan problemática. Una última, última, eso sí es también avanzado en lo que es el diagnóstico molecular, es la imagen de masa. es un híbrido entre la microscopía, la biología molecular y la histología, ¿no? Yo tengo acá mi pesebra, ¿no? Bueno, aquí fue, es para mostrar, ¿no? Y finalmente yo voy a realizar un corte, ese corte yo le voy a poner la matriz que les comentaba y la voy a poner en el equipo, ¿no? y lo que voy a obtener es entonces lo mismo que hace un ratito, un perfil, ¿no? De proteínas y esas proteínas la ventaja es que aquí yo las puedo ubicar en el animal, ¿no? Y eso es increíble, o sea, esa proteína, por ejemplo, yo podría decir, mira, esa proteína yo la encuentro solamente en esta parte del animal, ¿no? Esta proteína acá yo la encuentro solamente en el cerebro y el color que ven acá más blanco es intensidad, o sea, más concentración hay aquí, por ejemplo, de tal proteína de tal, o sea, va de blanco a rojo y cuando es azul es que no hay y entonces de esta forma yo tengo a disposición un microscopio molecular donde puedo identificar en el animal dónde están las moléculas de interés podría ser un virus, podría ser una bacteria o podría ser algo interesante también, ¿no? Una proteína que nos interesa que tiene un alto valor y entonces lo mismo fue realizado así a nivel experimental ¿no? En Concha Negra recuperamos nuestras dos bacterias la pseudomonas y el vibrio los inyectamos en animales sanos inyección del patógeno y en un animal control inyectamos agua salina se realizó los cortes y se chequeó y acá entonces buscamos la proteína que era particular a la pseudomonas y aquí en dos la proteína que era particular al vibrio arbei y entonces donde se inyectó la pseudomonas ¿no? en que se buscó el uno aparece aquí en amarillo donde estaba presente no aparecía casi nada en el control porque no se había inyectado esa bacteria y casi nada también en el vibrio arbei y a nivel de número dos ¿no? la segunda proteína en el animal que ha sido inyectado con el vibrio arbei había también bastante hubo un poquito de presencia también en el control porque finalmente vibrio arbei es una bacteria que hay bastante ¿no? pero no la encontramos donde habíamos puesto la pseudomonas ¿no? o muy poco entonces podemos decir que de repente es un desplazamiento pero bueno esos son ejemplos de aplicaciones de técnicas muy avanzadas para el diagnóstico molecular y todo esto ¿no? y es la y todo esto y lo digo de forma muy importante es porque las patologías las enfermedades en la apicultura son son principal freno ¿no? a su expansión según la FAO ¿no? la y eso también es algo importante ¿no? hay toda una cantidad de laboratorios de organismos internacional que velan a que las enfermedades no se propaguen de un país al otro en Perú es sanipés que están cargados de esto de verificar lo que entra en el país y está limpio entonces ellos utilizan técnicas de PCR de PCR en tiempo real para el langostino para los peces como la trucha o otras especies que se quieren introducir y ellos finalmente reportan a organismos que ven la sanidad animal como es la OMSA la Organización Mundial de Sanidad Animal le decían que este año hemos encontrado esto 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 en nuestro país es igual que el año pasado no hay un nuevo patógeno reportado y al contrario si encuentran un nuevo patógeno tienen que decir mira hemos encontrado no sé el el ISKNV que afecta las truchas o las tilapias entonces ahí es cuando finalmente no solamente el país sino los otros países alrededor tienen que tener medición de protección extra de ver cómo se puede hacer la contingencia para bloquear la propagación de esta enfermedad pero la las enfermedades son uno de los principales frenos de la expansión de la agricultura como lo menciona la FAO y con esto termino mi charla muchas gracias gracias gracias